La Biblia suya a los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Dios haya sellado en un tan solo libro su ciencia y verdad. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia prevalece con un paro de luz. Eslumbra vida, esperanza y salvación, parece viento es la fuente del saber. Para mi alma la Biblia es el espejo, en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. La Biblia suya a los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Dios haya sellado en un tan solo libro su ciencia y verdad. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia prevalece con un paro de luz. Eslumbra vida, esperanza y salvación, parece viento es la fuente del saber. Para mi alma la Biblia es el espejo, en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial. La Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial.